Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, con las galerías de arte, los museos abiertos, inauguró tres muestras, no una muestra, tres muestras, Luis Felipe Noé, en tres galerías diferentes. Hoy está con nosotros en el programa y nos va a contar eso y tantas otras cosas. Pero vamos a empezar hablando de un libro que recibí en estos días que realmente impacta y vale la pena escuchar a sus autores. El colapso ecológico ya llegó. Maristela Svampa, Enrique Viale, que están con nosotros. Bienvenidos, Enrique, Maristela, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo andas? Bueno, Maristela has venido al programa, Enrique es la primera vez. La primera vez, un honor, un gusto enorme estar acá. Gracias, gracias. ¿Sos televidente? Gracias por la invitación a vos. Soy televidente, sí, sí. Me alegro mucho. Soy un viejo... Un viejo televidente. Bueno, la cuestión es que Enrique es abogado, Maristela ya sabemos es socióloga, pero Enrique es la primera vez que viene, lo presentamos, es abogado ambientalista. ¿Eh? Exacto. Te defino bien si digo abogado ambientalista. Sí, un abogado típico, ¿no? No hago ni sucesiones, ni quiebra. Te metés en estos temas. Te metés en estos temas. Nos metemos en estos temas. Y yo veía desde el título, que uno dice el colapso ya llegó, se ven a un título así tremendo, pero la verdad que es cierto, estamos metidos ya, y creo que esta pandemia lo está demostrando. Y una cosa que ustedes dicen que me parece absolutamente cierta, es que se habla mucho de la pandemia, de la vacuna, de cómo salimos, pero se habla poco de las causas. ¿Qué pasó? Para que estemos metidos en este asunto, ¿no es cierto? ¿Quién empieza? Maristela. Bueno, sí, dos cositas. La primera de ellas es que, aunque el título es El colapso ecológico ya llegó, la nuestra es una apuesta por la sostenibilidad de la vida. Hay un diagnóstico que hace énfasis en la gravedad de la crisis climática, la emergencia de la crisis socioecológica, no solo ligada al calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, el modelo de consumo y el modelo alimentario es altamente tóxico, y cómo todo esto está ligado a la dinámica extractivista, a los modelos de mal desarrollo, del cual nuestro país es una ilustración cabal. Pero no nos quedamos en el diagnóstico, sino que también proponemos pensar vías de salida futuros posibles asociados a una sociedad resiliente, solidaria, varios capítulos del libro están consagrados a pensar alternativas y mucho más al calor de la pandemia que nos instala en una encrucijada civilizatoria y nos obliga a disputar también sentido, porque si no pareciera que efectivamente la tendencia es el colapso y no hay otra posibilidad. Sí las hay y de eso también queremos dar cuenta. Sí, yo lo que les quiero decir es que cuando uno lee las propuestas que ustedes plantean en el libro, que me parecen muy acertadas, pero también un poco utópicas, son muy difíciles de llevar adelante. Hay tantos intereses creados. Está muy bien que se plantee, pero digo, ojalá resulte este camino, ojalá elijamos este camino por el futuro del planeta, ¿no es cierto? ¿Qué decís, Enrique? Bueno, el libro tiene un subtítulo, como dijo Maristela, que es una brújula para salir del mal desarrollo. Es un libro que tira propuestas y que rescata propuestas que vienen dando vueltas hace mucho tiempo en América Latina, fundamentalmente en América Latina que es nuestro ámbito primario de trabajo, y Argentina, etc. Así que no son ocurrencias nuestras de último momento, sino que tiene que ver una mixtura, eso, de territorio, etc. ¿Qué son utópicas? Sí. Sí. No, no, quería terminar con esto. En el marco de una crisis sistémica como la que estamos viviendo, donde estamos hace ocho meses casi encerrados en nuestras casas con algo que era totalmente impensado, ya no sé qué es lo utópico y qué no es lo utópico, qué es lo posible y qué no es lo posible. Lo que sí nosotros hacemos es una apuesta muy fuerte por disputar sentidos. Y el libro intenta eso, el libro tiene mucha actualidad, el libro está caliente, porque lo terminamos de escribir hace poco tiempo. Totalmente. Sí. Y además lo terminamos de escribir con la pandemia, o sea, la pandemia está en el libro. Entonces, la disputa de sentidos para nosotros es clave y creemos que hay que darla. Sí, y vos decías anteriormente que en efecto, todos los discursos políticos ponen el acento en la pandemia como síntoma, pero no van a las causas estructurales. Ese discurso que utiliza la metáfora bélica y que, digamos, podemos encontrar en Putin, en Donald Trump o en Alberto Fernández, acentúa la idea de que la sociedad tiene que, digamos, emblocarse y encolumnarse para poder afrontar a un enemigo. Pero no indaga sobre las causas como si esto fuera un brote espontáneo de la naturaleza. Bueno, en realidad está arraigado, es el producto de una dinámica del capitalismo de los últimos siglos, particularmente de la globalización neoliberal que se ha consolidado en los últimos 30 años de la mano de la Organización Mundial del Comercio, que ha acentuado este proceso de explotación, de sobreexplotación de la naturaleza, ha acentuado un modelo insustentable de consumo, de distribución, de las mercancías, de producción de desechos. Es todo, es todo el modelo, ¿no?, que efectivamente el que hoy se cuestiona al calor de esta crisis. Y cuando nosotros proponemos salidas, como decía Enrique, esto está muy ligado a la experiencia de movimientos sociales, inclusive a los conceptos que se han elaborado al calor de estas luchas, y lo que vemos, insisto, del otro lado es precisamente la apuesta por el colapso. Nosotros decimos, no, además, digamos, no solo está el colapso como horizonte, nos toca navegar en estas aguas turbulentas, es cierto, la transición es algo complejo, es algo muy complejo y no es que tenemos un manual con preguntas y respuestas que nos diga qué hacer, pero tenemos una brújula, como decía Mariátegui, nos indica una orientación, un objetivo, la que tenemos que seguir y es qué tipo de sociedad queremos construir. Bueno, eso está claro, sin duda, la transición va a ser difícil, como decía yo, impura, pero no nos queda otra que hacer esa apuesta para poder, en todo caso, salvar al planeta, salvar a la vida, porque el capitalismo está contra la vida y contra la naturaleza. Ustedes dicen en un momento del libro y es cierto que en Europa o en Estados Unidos hay mucha más conciencia ecológica, que nosotros tenemos un bajo nivel de conciencia ecológica todavía y también hablan que me pareció interesante, cómo es que dicen en un momento que hay una conciencia, por ejemplo, individual, si yo separo los residuos o yo me ducho rápido para no gastar agua, que eso no es el camino, es un camino pero no es el camino, que esto es un tema político y es un tema social. Totalmente, totalmente, para nosotros es fundamental pensar que la salida es colectiva, que no hay, el mismo sistema nos pone como una especie de, primero, responsabilidad colectiva, nos dice, ojo, que todos somos culpables del deterioro del ambiente y si somos todos culpables, en realidad nadie lo es porque los verdaderos responsables quedan como absueltos y eso lo podemos ver a nivel mundial, a ver, solo 100 empresas, por ejemplo, son culpables del 70% de los gases de efecto invernadero que son los que producen el cambio climático global o Estados Unidos siendo el 4% de la población mundial emite más del 20% de los gases de efecto invernadero, eso quiere decir que nos tenemos que, nosotros tenemos que ser coherentes en nuestras actividades individuales, pero no es suficiente porque está, el sistema está intentando instalar esa idea de que con actividades individuales como separar la basura, etc., es suficiente y hay que discutir y sobre todo en el sur global discutir los modelos de mal desarrollo, los modelos productivos, las figuras extremas del extractivismo, la mega minería, el fracking, el agronegocio, eso es lo que nos planteamos desde el libro. Justamente, ustedes lo que marcan es esta dicotomía, porque se dice, bueno, hace falta inversiones, hace falta, todo esto da trabajo y en este momento priorizar la idea de que da trabajo, ustedes dicen que al contrario, que esto fomenta muchísimo más la polarización, la miseria por un lado y la riqueza por el otro, o sea, que los sectores postergados se postergan más todavía con estos sistemas, ¿no es cierto? Esa idea por ahí no está tan clara, se está hablando de que necesitamos inversiones y generar fuentes de trabajo. Sí, yo creo que hay que insistir en que la oposición entre lo social y lo económico y lo ambiental y lo ecológico es falsa, es una falsa oposición que en los últimos 10, 15 años ha venido acompañando la expansión del neostractivismo en todas sus formas, pero lo que resulta claro es que después de que cayeron el precio de los commodities, esto es, las materias primas exportables a partir de 2015, si uno hace un balance de lo sucedido entre 2000 y 2015 en América Latina, si bien se redujo la pobreza, no se redujo la desigualdad, se pensaba que América Latina iba a contramano de lo que sucedía a nivel global y todo lo contrario, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta en términos de concentración de la riqueza, la región donde se concentra también más tierra y eso está muy ligado a modelos como el agronegocio y la región donde se asesina más activistas de derechos humanos y sobre todo activistas ambientales. Sostentamos esos tristes récords que muestran también el mapa entre la contaminación ambiental y la vulnerabilidad o pobreza coincide. Por eso ha emergido ya hace 20 o 25 años en los países del sur entre ellos América Latina un ambientalismo popular que lo que hace es defender sus condiciones de vida ante la explotación de los recursos naturales orientados a la exportación. Bueno, insisto, los sectores vulnerables son los más frágiles, los más vulnerables ante el embate del neoextractivismo y también ante los impactos del cambio climático que es lo que estamos viviendo y esto digamos se va a exacerbar en los años que vienen. Por eso hay que poner el acento en esto de montar esos mitos y esas falsas soluciones que lejos están de habernos llevado a una sociedad más igualitaria. Totalmente de acuerdo, pero convengamos que no va en esa dirección, ¿no es cierto? De lo que se habla hoy es de conseguir capitales, conseguir inversiones y seguir con estos proyectos. Vaca Muerta, por ejemplo. Ustedes hablan mucho de Vaca Muerta. Hubo un momento que parecía que era nuestra esperanza era Vaca Muerta. Ahora se habla menos del tema, pero está ahí también. Por decir algo. No, Vaca Muerta siempre, ¿no? Sí, sí, no, en el libro lo contamos y contamos esa relación que tiene con la mirada el doradista, ¿no? El dorado, esa ciudad llena de riquezas que en realidad no existía, pero que mantenía una ilusión y que está en toda conciencia de los latinoamericanos, sobre todo, ese descubrimiento súbito, ¿no? Como magia que nos va a salvar. Entonces, Vaca Muerta era la salvación. Y ahora, en Vaca Muerta, más que petróleo, se extraen subsidios, ¿no? Las petroleras están extrayendo subsidios. Y Vaca Muerta resultó que no es lo que pensamos ni va a ser la salvación. Nosotros contamos mucho eso y tiene que ver con lo que hablamos antes. A ver, en América Latina y sobre todo en el sur global, los mapas de la degradación ambiental coinciden con los mapas de la pobreza. No es casual, son modelos, modelos extractivistas, sobre todo, modelos productivos que tienen que ver desde la conquista hasta ahora, que nos mantienen, o sea, nosotros en Argentina tenemos mega minería, tenemos fracking, tenemos agronegocios, 24 millones de hectáreas de soja transgénica y tenemos la mitad de los pibes bajo el nivel de pobreza. Y la solución que encuentra la clase gobernante para enfrentar eso es más mega minería, más fracking, más agronegocios. Entonces, lo que planteamos en el libro, ¿no será el momento de repensar nuestros modelos de cómo repoblamos el país? Argentinos son los países, el 30% de la población vive en el 0,4% del territorio, que es el AMBA. El 93% de los argentinos vivimos en ciudades, eso es único en el mundo. Eso descende en el libro, es un caso récord, ¿no? Récord total. En América Latina es 82% y en el mundo es 54% los que viven en ciudades. En Argentina, con el territorio que tiene, y eso tiene que ver con un modelo productivo que expulsó cientos de miles de familias del campo a las ciudades y eso hay que reflexionar, hay que pensar, hay que salir, obviamente transicionalmente. Pero si no salimos transicionalmente, nos van a sacar a la fuerza, ¿eh? Porque vaca muerta ya se está cayendo. El modelo de soja transgénica con agroquímicos está cuestionado en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que Europa nos deje de comprar, por ejemplo, la soja? Es largo, ¿no? Pero... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a garantizar la transición de los países ricos que están explotando el litio en los salares para garantizar la transición energética hacia las energías limpias. En Europa, el plan de recuperación que, digamos, la Unión Europea quiere implementar para la post-pandemia incluye que el 30% de ese plan esté consagrado a las energías limpias. Biden, que acaba de ganar las elecciones, supuestamente, se va a encaminar también de la salida a la salida del paradigma de los combustibles fósiles hacia las energías limpias. Acá no, acá insistimos con vaca muerta. yo siempre digo que no hay transición posible con vaca muerta adentro. Ahí no hay posibilidad de discusión. Podemos discutir qué hacer con el litio si incluimos a las poblaciones, si avanzamos sobre métodos de explotación que no castiguen el territorio y el ambiente. El litio merece una discusión porque están en juego las energías limpias, pero vaca muerta que está atado a los paradigmas, al paradigma de los combustibles fósiles, no. Hay ya, digamos, de parte de los países del norte una avanzada hacia un proceso de descarbonización de las sociedades. Nosotros necesitamos también desvincular nuestras economías, nuestras sociedades, también nuestras cabezas del paradigma de los combustibles. No es solo una cuestión, Cristina, de, podríamos decir, de lobbies empresariales, yo creo que los intereses económicos son poderosos y alinean a todos los poderes. También hay una cuestión de seguir epistémica, de analfabetismo ambiental que corroe a la sociedad desde arriba, porque desde abajo hay cada vez más conciencia ambiental, como lo ha demostrado al calor de esta pandemia, las movilizaciones en favor de una ley de protección de los humedales y el rechazo a las medias factorías de cerdo. Exactamente. Ustedes se refieren en el libro, hace poquito estuvieron acá en el programa, hay grupos de escritoras, hay grupos de mujeres, hay grupos de jóvenes que están con estos temas, hace poquito vinieron, salió toda una solicitada de escritoras, ¿no?, contra la ley de humedales y todos estos mismos temas. O sea, está surgiendo, lentamente pienso, pero hay cada vez más conciencia y probablemente esta pandemia ayude por lo menos a que veamos un poco que es real, que pasa de verdad, que nos pasa, que nos afecta la vida de verdad. Ustedes hablan también en el libro del tema de las ciudades, ¿no?, de las ciudades de Buenos Aires, de cómo se ha construido... Buenos Aires, como sinónimo de extractivismo urbano lo decimos, ¿no? Extractivismo urbano, exactamente. Sí, como la misma logia que se da en la cordillera con la gran minería o en el campo, bueno, en las ciudades pasa lo mismo, no hay oro, no hay petróleo, lo que hay es tierra, ¿no? Y lo que hay son, no hay mineros, no hay sojeros, hay especuladores inmobiliarios que son muy grandes, muy poderosos, corporaciones muy grandes que terminan dibujando la ciudad. La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de ello. Durante los últimos 10 años se han entregado más de 500 hectáreas de la ciudad a la especulación inmobiliaria, ¿no? De espacios verdes, lo que está pasando ahora en Costa Salguero, ¿no? Eso, Costa Salguero como sinónimo de, digo, eso de la privatización que quieren hacer definitiva con la construcción de torres. No, y más construcciones, más torres. Más, más, y nuestra última oportunidad es reconciliarnos con el Río de la Plata. Somos una ciudad que le da la espalda al río. Esa la venimos perdiendo, la venimos perdiendo hace mucho, ¿no, Enrique? Mucho, mucho, no tenemos horizonte. La ciudad de Buenos Aires no tiene horizonte, no tenemos forma. Nuestra relación con la naturaleza cada vez está más alejada, no tenemos forma. Ya nos ponen rejas en las plazas y nos ponen rejas para que no pisemos el pasto y que cada vez, y somos una de las ciudades con menos espacios verdes por metro cuadrado por habitante y nos dimos cuenta con la pandemia que es invivible la ciudad, que es invivible porque no tenemos dónde escaparnos, no tenemos los departamentos, etcétera. Es muy importante la reflexión que hacemos o intentamos hacer en el libro sobre esto, ¿no? Ustedes trabajan este tema hace mucho tiempo y están viendo como una evolución, hay cada vez más grupos, hay más conciencia, ¿cómo se trabaja eso a nivel comunitario? Porque yo les decía al principio, uno lee las propuestas y dice... es muy importante. Es muy importante. por eso les pregunto. Sí, eso es muy importante, vos mencionabas recién la declaración de escritoras, de la unión de escritoras y escritores, que no hay cultura sin mundo, a la cual yo también firmé y de hecho voy a participar de un conversatorio sobre el tema con ellos, que es muy importante porque se suman nuevas voces. Durante muchos años hubo una acumulación de luchas sobre todo en las pequeñas y medianas localidades del país que en las distintas provincias luchan contra la mega minería, en defensa del agua, como sucedió lo de Mendoza, Cristina, que fue hace poco tiempo, fue en diciembre del 2019, hubo una pueblada fenomenal en defensa del agua oponiéndose al avance de la mega minería, como está sucediendo en Chubut. Bueno, también se ha desarrollado un movimiento contra los agrotóxicos, médicos que trabajan haciendo relevamiento sobre los impactos de las fumigaciones, por supuesto los movimientos contra el fracking, en fin, innumerables movimientos que ahora encuentran mayor visibilización y ve amplificado su voz sobre todo a partir del surgimiento de organizaciones de jóvenes al calor de la acción de Greta Thunberg. Acá en Argentina también hay un poderoso movimiento ambiental juvenil, sobre todo de la mano de jóvenes por el clima, pero también otras organizaciones que retoman esas luchas y que buscan darle visibilidad, pelean en todas las escenas, van al congreso, están en la calle, buscan instalar una agenda de protección de los bienes comunes, de mitigación y adaptación al cambio climático, de transición socioecológica integral y hoy en día también, por suerte, cada vez más voces de la cultura se están sumando. esto es muy importante porque durante mucho tiempo pareciera que fue, que era un movimiento o una asociación de movimientos marginales, cada vez más está instalándose en el centro de la agenda y cada vez más se suman voces para dar cuenta de la gravedad y de lo necesario que es construir una agenda de transición para transformar esta sociedad. sin lugar a dudas y yo creo que influyó mucho la pandemia porque por primera vez lo vimos con una contundencia tremenda y nos afectó la vida cotidiana muy fuertemente, ¿no? Fue un impacto muy grande y a partir de ahí se expandió la conciencia y pienso en muchísima más gente. Creo que es así. Yo les agradezco, me tengo que ir al corte. Decí, Enrique, si querés decir algo más. No, 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 que es, este encierro que tenemos nos hace reflexionar sobre nuestra relación con el entorno, ¿no? Una pandemia que tiene orígenes en un virus zoonótico que saltó de los animales o de los humanos. Y si no, nos hace reflexionar eso y ahora hay que disputar a qué normalidad volvemos. Pero bueno, eso en el libro lo contamos, no quiero sacarte más tiempo. No, no me sacan tiempo para nada. El libro se llama El colapso económico ecológico, ya llegó, El colapso ecológico, ya llegó y el que quiera seguir con todos estos temas acá está, Maristela Vampa, Enrique Viale. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristina, y hasta pronto. Ojalá nos veamos. Un abrazo. Hasta pronto. Señores, interesantísimo este libro, y es verdad, es evidente lo que está pasando, o sea que hay que buscar alternativas. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Acuérdense que va a estar Yurja Noé en el último libro. Ya volvemos. Yurja Noé 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 ni